Música Naida Durán de WinSports Buenas noches profe, como esta? Si bien una nómina que no había jugado nunca su opinión obviamente el balance de lo que pasó en la cancha con sus jugadores muchos jóvenes, pero que pasó con ese soporte que deberían ser de pronto los de experiencia que ocurrió en la cancha hoy con Atlético Nacional por otra parte quisiéramos saber el tema de Aldair Quintana fue el jugador tal vez pidió el cambio, alguna dolencia o algo por el estilo o fue decisión técnica, gracias Buenas noches, si, un partido que sabíamos la clase de rival al cual enfrentábamos un equipo con jugadores de experiencia, sabíamos que debíamos tener un partido sin errores para no sufrir a fugias y realmente sentimos que en el momento que mejor lo estábamos jugando vienen los goles de Bucaramanga, no nos pudimos reponer, no pudimos empatarlo y ponerlo a nuestro favor y de ahí se dio todo el desarrollo que después vimos del juego no tuvimos situaciones, no pudimos empatar y después nosotros con 10 Bucaramanga jugando a la contra y con jugadores frescos se nos hizo más difícil el tema de Aldair y creo que hay dos o tres preguntas más es un tema totalmente camerino y queremos dejarlo ahí cerrado Pregunta Darío Laya de Deportes Chicho Betancur Andrés, el segundo gol de Bucaramanga fue demasiado negativo para tratar de remontar el partido ¿Cómo está? Muy buenas noches como lo acaba de decir el profe, creo que estábamos en un momento bueno del partido estábamos nosotros teniendo el control y lo que hice, a veces en los partidos cuando cometemos errores en esos momentos nos cobran, igualmente yo creo que el equipo siguió empujando siguió tratando de buscar esa paridad pero no lo encontramos entonces fue un golpe duro por la forma en que estábamos jugando por la forma en que estábamos dentro de la cancha y eso fue pronto el golpe anímico pero creo que el equipo igualmente trató de responder y desafortunadamente no se nos dio el empate Pregunta Johnny San Pedro de La Tertulia Alejandro, tras la expulsión de Fori ¿Por qué decidió mantener a Jesús Zabala en el banco y no sacar a alguno de los jugadores de arriba y recomponer de esa manera? Bueno, Nelson Palacio es un hombre que ha actuado en el fútbol formativo también como central y sentimos que podía hacerlo y teníamos a Danovis que es un hombre que su posición original es lateral sentimos que con los hombres que estaban en cancha con la lectura que le pudieran dar sentíamos que podíamos llevar el final del juego Pregunta Andrés Viveros de Blogverdo Laga Andrés, después de las dos duras derrotas y siendo usted uno de los referentes del plantel ¿Cómo está el grupo de jugadores para una prueba tan dura como la del próximo jueves en Libertadores? No, yo creo que mentalmente nosotros estamos muy conscientes de lo que nos jugamos nosotros nos jugamos un pase a un torneo donde queremos competir tenemos la oportunidad de cerrarlo en casa sabemos que estamos dos goles abajo pero no es una serie de 90 minutos, es de 180 queda 90 donde podemos revertirlo los jugadores que vinimos a afrontar este partido vinimos primero a ganar este partido y también entrar en ritmo para lo que será el jueves y los compañeros que se quedaron están descansando para afrontar ese gran reto y yo sé que desde ahora lo digo con el apoyo de la gente que nos pueda acompañar el jueves vamos a tener un lindo escenario para darle vuelta ya lo conseguimos en el torneo pasado cuando le dimos vuelta a Libertad y creo que ahorita también lo podemos conseguir Pregunta Yonerik Gómez del Colombiano Profesor Alejandro, buenas noches antes del inicio de la temporada se sostuvo en que no se necesitaba un portero como refuerzo ¿sigue pensando lo mismo? Sí, yo creo que los porteros de Atlético Nacional están capacitados para estar acá por algo han llegado y por algo se han formado acá y hoy es un momento para revalidar esa decisión Pregunta Esteban Restrepo de Deportes G5 Andrés, buena noche hoy fue una dura prueba para los canteranos de Nacional usted como uno de los experimentados del equipo ¿qué mensaje les deja de cara al futuro luego de esta derrota? No, ya se los dije a cada uno personalmente antes del partido y después queríamos que fuera un debut soñado para ellos queríamos que fuera con una victoria los jugadores de ataque quisieran un gol pero esto es fútbol, esta es la vida desafortunadamente a veces tenemos que aceptar los tropiezos tenemos que aceptar las derrotas para crecer y yo creo que este debut también va a ser bueno para ellos para que ellos comprendan lo que es el fútbol profesional lo que es competir a este nivel y los va a ayudar a formarse simplemente creo que lo hicieron muy bien entregaron todo de ellos y lastimosamente no sé el resultado pero para ellos primero felicitaciones por su debut y segundo, les espero una gran carrera Pregunta Roberto Urrea de aquí entre nos Profesor Alejandro ¿cómo analiza la actuación de los jugadores que llegaron de las fuerzas básicas? ¿usted considera que ya están preparados para la alta competencia? Bueno, yo creo que lo ha dicho Andrés hoy era una prueba compleja para ellos y en especial para todos por cómo venía toda la semana y cómo viene la temporada siento que Haider entró muy pocos minutos y no requiere hacer una evaluación y John hasta donde su parte física le permitió estaba haciendo un muy buen juego Brian con su característica intentó superar a Christian en los duelos cuando pudimos ponerle uno contra uno creo que faltó quizás en la última toma de decisión pero en general ayudó, se esforzó compactó el equipo cuando lo necesitamos entonces yo creo que tienen mucho futuro por delante como dice Andrés y lo que necesitan es minutos y competencia en el fútbol profesional Pregunta Elkin, la O de Rafa Gol Profesor Restrepo, en una respuesta anterior me decía que los técnicos no estaban para cobrarle a ningún jugador sino para potenciarlos ¿por qué no se ha visto eso en muchos de los jugadores? sobre todo hoy con los jóvenes que no aprovecharon la oportunidad y los veteranos no se pusieron el overall Bueno, yo creo que acabo de decirlo los juveniles para nosotros hoy tuvieron un partido aceptable y creo que los grandes hasta donde el equipo estuvo completo siempre fue al frente quiso poner la cara más allá de situaciones puntuales que no nos permiten sacar un mejor resultado pero esto es un equipo de gente grande de gente importante en el fútbol que sabemos que se podrá levantar Pregunta Néstor Restrepo de Bitácora de Verdolaga Profesor Alejandro, ¿siente respaldo de los directivos para seguir dirigiendo el equipo del próximo partido de Copa Libertadores? Bueno, estuvimos todos en Paraguay al regreso todos hemos estado muy bien muy unidos apenas estamos terminando este juego pero en cada una de las conversaciones y de las reuniones que tenemos como cuerpo técnico siempre lo hemos sentido no solamente de parte de los jugadores de parte de los directivos sino también de los jugadores Última pregunta de José Luis Alarcón Muchas gracias José Luis Alarcón Padre, aclaro de Trotsport Internacional Show del Deporte Profe, va para los dos la pregunta ¿Qué tanto le sorprendió el rival de lo que usted había analizado para el partido de hoy y lo que se vio en el desarrollo del partido en atención al cambio que hubo de cuerpo técnico? Gracias, para los dos Bueno, sabíamos que iba a ser un rival difícil por la intensidad, por el nuevo cuerpo técnico por los hombres de experiencia que tienen quizás en la alineación de dos o tres jugadores que no venían siendo titulares nos sorprendió especialmente la inclusión de Rodin que es un hombre de hacer la banda fuerte en uno contra uno, potente que también les daba juego aéreo que les daba velocidad en las transiciones y debíamos tener mucho cuidado generalmente este era un equipo que se caracterizaba por hacer mucho juego interior desde sus volantes y con la subida más o el paso más alto de los laterales y quizás los laterales no fueron tan profundos porque tenían esos hombres Kevin Pérez y Rodin Quiñones jugando más profundos entonces en ese cambio de pronto vimos un no sé si un nuevo Bucaramanga porque tienen los mismos hombres pero sí una forma diferente de jugar Sí, yo creo que ya te lo explicó el profe a profundidad dentro de la cancha lo que sentí que habíamos visto de pronto los videos que siempre salían con la pelota larga hoy trataron de jugar un poco más y nosotros veníamos preparados para otra cosa ya después hicimos nosotros algún replanteamiento dentro de la cancha y nos estaba funcionando pero creo que esa forma de jugar les vino bien por los jugadores de buen pie que tienen en la mitad creo que tuvieron ese cambio eso fue lo que sentí dentro de la cancha Termina la conferencia de prensa atlético nacional agradecemos la presencia del profesor Alejandro Restepo y de Andrés Andrade Buenas noches